Pues la verdad es que sí que esperábamos que tuviera una repercusión y un seguimiento importante, pero yo creo que incluso con las expectativas más generosas nadie nos esperábamos que hubiera tantísima gente en la tarde de hoy aquí en la Plaza de la Virgen. La verdad es que nos hemos quedado todos muy asombrados. Aunque realmente lo que se ha visto en el programa de televisión ha sido esta semana, sí que es cierto que hay cosas que están denunciadas ya desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, bueno, no es una cosa de la noche a la mañana, sino que hay un trasfondo y detrás sí que hay un trabajo que se ha realizado para que este tipo de cosas se supieran. No es fácil, no es fácil porque sabes a lo que te expones. Te expones a que te despidan, te habrán expedientes, etc. Pero bueno, era un paso que había que dar y así se ha hecho. Y vamos, estoy absolutamente satisfecho de cuándo lo he hecho y cómo lo he hecho. Ojalá, ojalá esto lo viéramos no solamente en la tarde de hoy, sino el mes que viene, el siguiente, el siguiente. Y bueno, también es una forma de que precisamente este tipo de cuestiones no se olviden. Gracias. Gracias. Gracias.